Bueno, Seba, nuevamente abajo de los tres palos. Sí, gracias a Dios volvimos después de tres partidos fuera. Gracias a Dios me sentí bien. Creo que un poquito falta de fútbol, pero creo que dentro de unos partidos ya me voy a acomodar y voy a estar de la mejor manera, ¿no? ¿Qué había sido la elección? Una contractura nomás, leve, pero eso me tuvo 15, 20, 21 días sin hacer nada. Así que, bueno, hoy por suerte volví, volví bien, no me molestó. Así que, bueno, vamos a trabajar en la semana para el partido del miércoles y tratar de llegarlo lo mejor posible, ¿no? ¿Te había asustado en cierto momento? Parecía que podía ser más grave la elección. Sí, en un momento pensé que sí. En un momento pensé que había sido desgarro por el dolor, ¿no? Pero, bueno, después, gracias a Dios con la ecografía, los resultados no dieron así. Así que, bueno, gracias a Dios hoy estoy igual teniendo gancha. Bueno, Seba, un triunfo que los deposita allá arriba y ahora hay que defender el primer lugar. Sí, sí, gracias a Dios se pudo ganar, ¿no? Que hacia el domingo pasado no pudimos ganar, no lo pudimos hacer. En lo otro anterior también se había complicado, pero, bueno, hoy por suerte se ganó nuestra cancha. Se sumó de a tres y hoy estamos ahora a punter con el social. Así que, bueno, vamos a tratar de mantener la punta para poder clasificarlo en el primero o segundo, que eso vale mucho, ¿no? Si te dan el gir entre la Superliga y la Liga, ¿con qué torneo te quedás? Y si puedo jugar los dos, juego los dos, pero creo que la Superliga, ganarla, creo que estaría buenísimo, porque es un primer torneo que se hace y cuando hay un primer torneo que se hace, ganarla es lindo. Así que, bueno, esperemos que podamos seguir en la competencia y poder ganar las dos, ¿no? Seba, bueno, hoy vimos un Villaplomo que los apretó, que ustedes se defendieron bien. Se quedaron con un hombre menos, muy temprano en el partido, y lo supieron sortear. Pero vemos que este estudiante, cuando se queda con uno menos, se hace más fuerte. Sí, por ahí, eso es lo que por ahí hablamos siempre, que cuando nos expulsan a un jugador, siempre hacemos mejor las cosas. Eso a lo mejor por ahí será por los espacios. Pero, bueno, no queremos que nos echen siempre uno todos los partidos, porque no es lindo, ¿no? Ahora estamos jugando dos competencias, pero cuando estemos jugando una sola, si nos toca jugar una sola, vamos a tener que mantener a los jugadores, hacer las cosas bien para poder mantener los once, y bueno, y tratar de siempre sacar un buen resultado, y bueno, y jugar bien, que es lo importante. Seba, gracias por la nota, bueno, felicitaciones por tu vuelta a la cancha, esperemos que sea para largo esta vez. Sí, ojalá, ojalá que así sea, y bueno, y vuelva a ponerme bien físicamente, y tratar de mantener el arco en cero, que gracias a hoy se mantuvo, y seguir con el arco en cero hasta el final del campeonato, ¿no? ¿Qué mensaje tenés para ese muchacho que cada vez que Sebastián Rieta no puede estar, aparece un tal Gianfranco Galeto que le hace muy buenas actuaciones también? Sí, yo sé Gianfranco lo que da, ¿no? Lo que puede dar, y yo sé que cuando me lesiono, yo estoy seguro, porque sé que el arco de estudiantes está seguro, porque si no estoy yo, está él, y juntos, viajamos juntos, venimos a entrenar, venimos a jugar, venimos juntos, y siempre hablamos, como que si el arco, si no estoy yo, está él, y si no está él, estoy yo. La decisión la toma el técnico, bueno, si el técnico decide por él, mejor que yo, bienvenido sea, porque es compañero, somos colegas, somos amigos, así que, pero bueno, contento, porque cada vez que no estoy, él hace las cosas bien como tiene que ser, o igual o mejor a veces que yo, y eso es muy bueno, porque eso habla bien de él. Gracias.